En este video completo apreciarás todas las transformaciones del icónico personaje actual de Internet, Ramírez. Es un hecho que acá encontrarás la lista completa de todos los Ramírez vistos hasta la actualidad. Es tiempo de comenzar. Acá tenemos al Ramírez, posiblemente más icónico actualmente. Se dice que este personaje viviría en Michigan junto a sus transformaciones. También se menciona que Karen podría ser el nombre de su waifu. Este es el Ramírez con traje. Un total empresario completamente exitoso en la bolsa económica de Estados Unidos. Vemos en pantalla a un Ramírez chiquitito. Este es uno de los Ramírez capaces de pararse en dos patas. Otro Ramírez que se llegó a parar en dos patas es el llamado Miguel, muy popular el año pasado. Ahora casi siendo un personaje olvidado. Este es Ramírez, fusionado con Dumentio. En esta ocasión se aprecia que la unión de estos personajes fue un total éxito. Este Ramírez es capaz de criticar animes al instante. El Ramírez en la cárcel se produce cuando algún Ramírez comete un delito. Esto provoca que se empiece el arco de la cárcel. Podría decirse que es uno de los Ramírez más peligrosos de todos. Este es el Ramírez más cute que existe en esta lista. Su nivel de MOE es tan alto que los fans de Nekopara deberían alejarse de este Ramírez. El Ramírez táctico posee una fuerza bestial en su cola, capaz de lanzar púas de ellas. Es uno de los Ramírez más poderosos de esta lista. Ramírez cara troleador es utilizado por un Ramírez que ha troleado perfectamente a su víctima. Es muy fácil ser troleado por este personaje. Este es un Ramírez que ha tenido un Ramírez chiquito. Este es uno de los tantos Ramíros que son bastante responsables. Ramírez panquecito es otro Ramírez cute de la lista. Su poder radica en que está hecho y tiene forma de panquecito. Puede llegar a alimentar a todo el mundo al instante. Vemos acá al Ramírez karateka, otro de los más fuertes de la lista, debido a que mediante estrategias derriba oponentes más fuertes que él. El Ramírez Merry Christmas es solo desbloqueado en Navidad. Este es uno de los Ramírez más fiesteros de la lista. Ramírez italiano es uno de los personajes que realiza pizza con piñas y los mezcla perfectamente. Todo esto desde su propio local italiano. Este Ramírez es uno de los más conocidos en internet, ya que se puso de moda aproximadamente hace unos años. Así que se podría decir que es uno de los Ramírez más nostálgicos que existe. Ramírez secretaria es un Ramírez que nos proporciona mucho fanservice en su anime. Muchos Ramíros están enamorados de esta gran waifu. Ramírez magnate es un Ramiro poderoso económicamente. Es uno de los tantos Ramírez más adinerados de todo este anime, dominando muchos estados de Michigan, en donde viven todos estos personajes. Me perdonas es un Ramírez antiguo de internet. Tiene una gran historia y casi toda la población recuerda a este meme con nostalgia. Este Ramírez hace que sea perdonado al instante. Ramírez bailarín es otro personaje antiguo de la serie, siendo uno de los primeros memes en aparecer sobre Ramírez. Este personaje baila por los dos lados de la pantalla. A continuación, tenemos a un Ramírez asustedizo. Este Ramírez se sorprende absolutamente de cualquier cosa, en especial cuando Karen sale con otro Ramírez. Este es uno de los Ramírez más fuertes de la lista. Su poder muscular es enorme y con una sola pata podría derrotar a varios Ramírez de esta lista. Ramírez novato es nuevo en el trabajo. Los jefes usualmente hacen explosión laboral hacia estos Ramírez. Ramírez fotógrafo es un sujeto que estudió diseño gráfico por 5 años y ahora solo se dedica a tomar fotografías en las bodas de Michigan de otros Ramírez. Acá tenemos al Ramírez huevo. No se sabe el por qué, pero tiene forma de huevo. Puede saltar velozmente sobre su oponente. Ramírez detective resuelve casos sobre Ramírez desaparecidos en diferentes vecindarios de Michigan. Cada caso que se le entrega es completamente resuelto por este personaje. Este es otro de los Ramírez más poderosos que existen. Él suele decir una icónica frase que no se puede mencionar en este video. Su nivel de fuerza radica en su megáfono poderoso. Vemos en pantalla al Ramírez mecánico. Este Ramírez es capaz de cambiar las llantas de los automóviles a una velocidad increíble. Este es un ramiro convertido en Chems y a la vez tocando la batería. Una curiosa fusión épica en el anime de esta serie. Acá vemos a Ramírez con su hijo. Esta imagen muestra que el Ramírez chiquito está triste, ya que Karen piensa en adoptar a uno de ellos y el otro quedándose solo. Lo que vemos en pantalla es una peligrosa banda liderado por Ramiro Ramírez. Su nivel de poder de todos estos Ramírez es brutal, pudiendo inclusive derrocar un estado en menos de 24 horas. Este es el Ramírez que puede sentarse. Uno de los Ramírez más extraños de esta lista. Este es el Ramírez otaku de la banda. Sus gustos por el anime lo llevaron a convertirlo en un cosplay profesional, siendo muy famoso por todo Michigan. Ramírez waifu sería la versión 2D del mismo Ramiro. Muy guapa desde lejos. Aunque es obvio que si gustas de esta waifu, es porque tienes genes super furro. Ramírez streamer es un ramiro que se dedica profesionalmente al stream, teniendo muchos suscriptores y a la vez que muchos sujetos le donan a cada instante. Ramírez levantador de pesas es otro Ramírez con un gran poder de pelea. Suele estar obsesionado con el gimnasio y el ejercicio. Ramírez serpiente es una fusión extraña. Se dice que solo aparece cuando Ramírez es víctima de infidelidad por parte de Karen. Este es el Ramírez militar. Es el más serio de todos. También es un personaje recto y no tolera el comportamiento chisposter de las nuevas generaciones actuales. Ramírez de los 2000 es un Ramiro de hace 20 años. Así es como lucían los Ramírez en esta época, en donde los memes lentamente se formaban. Vemos en pantalla a un Ramírez muy peligroso. En un instante es capaz de quitarte la cartera y los witchcash. Ramírez de campo es otro de los Ramírez que son capaces de levantarse en dos patas. Viven en el campo, en donde crían diferentes Ramírez. Ramírez ultrapoderoso es el segundo más fuerte de esta lista. Se dice que Ramiro puede levantar una tonelada fácilmente. Acá tenemos a Ramírez, dueño del mundo. Él es el definitivo magnate de toda esta lista, más superior que los anteriores en niveles monetarios. Se ha casado con varias Karens de diferentes realidades. Ramírez Gwen Haces Tus Momos en Video es la fusión entre Otalker y Ramiro. Esta fusión es totalmente canónica, ya que aparece en un video como los dos se fusionan al mismo tiempo. Ramírez de Monterrey es un Ramiro que gusta por perseguir a sus waifus, primas de todo su territorio. Lo que más caracteriza a este Ramiro es su sombrero de vaquero. Ramírez Sanz es un personaje que posiblemente no debió existir. Su poder está demasiado roto y esto lo hace muy poderoso. Al punto de que podría acabar fácilmente con muchos Ramiros a la vez. Este es el Ramírez Pidiendo Certo. Es un Ramiro muy icónico de hace bastantes años. Se le caracteriza por tener muchas Karens waifus a su lado. Así es como luce Ramírez, tomando clases en Zoom. Su forma radica en la calidad de su cámara web. Es otro de los Ramírez más queridos de esta lista. Ramírez Supreme presenta una alta moda en su vestimenta, aunque un poco pretencioso, con esta marca. Acá vemos a un Ramírez con traje y corbata. Tiene grandes empresas en Michigan y da empleo a muchos Ramírez a la vez. Se espera que él pueda ser el presidente de Michigan en algún momento. Terminamos esta lista con la forma mega evolucionada de Ramírez. En esta forma, es capaz de correr más rápido que Ramiro y ser más fuerte. Pero, consume bastante Whisk Cash. Por lo tanto, su crianza es un poco costoso y complejo. Estos fueron todas las transformaciones de Ramírez hasta la fecha. Esta lista es completamente precisa, así que es muy poco probable que algún Ramírez no haya salido en esta lista. En fin, amiguitos, esto se ha terminado. Ya me voy largando de acá. Cuídense. Suscríbete. Dale like. Adiós. Bye. Adiós.